Ok, tengo que coger para arriba, para allá Hola YouTube, que es lo que dice mi gente Hoy estamos en Barahona Estamos en Barahona Pasándola de Nueva York Porque llegamos ayer, conocimos toda esta área aquí Que estamos en una villa hermosísima Se la voy a mostrar ahora junto con los muchachos ahí Y les voy a tomar una imagen con el dron ahí Y lo voy a bajar para atrás Solamente para que vean la zona donde estamos Porque hoy vamos para la playa Los Patos Así que se llama Aponte Los Patos Nos vamos ahí, vamos a bajar el motor Y ahí nos vamos ahí con un flow asesino Así que ya ustedes saben Quédense ahí, disfruten este video Que lo que viene es bueno Vamos para el cielo ¿Les gustó esas imágenes? Es que es un lugar bello, de verdad Esa montaña se ven allá hermosísima Junto con el sur del mar Y esta mata de coco aquí Eso es el final ahí Esta mata de coco tiene un view impresionante Esto de aquí no tiene precio Te invito a Barahona Esto es fenomenal Vamos a saludarlos muchachos Aquí tengo el principal El Puntici Dime Puntici No pueden perder Tienen que venir para Barahona El final El final Lo mejor que hay El finalito Vamos para allá Vamos a saludarlos muchachos Aquí pueden ver la cabaña La villa Esta es la villa Una vaina bien Linda, linda Con una vista hacia allá Hacia el mar Oh, espérate Punti, que hay que mencionar Esa playa Oye, esa playa ahí abajo Ustedes tienen que ver esa vaina Eso tiene como millones Millones, no Esos son trillones y trillones De piedras Pero piedras chiquiticas Redondas Que tú te acuetas En ellas Te rueden ellas Y no te hacen nada No te pelan No se te meten por todos lados Como la arena Esto es una piedrecita Como que masajean Es Puntici Si tiene En vez de arena Tiene piedras preciosas De distintos colores Eso es una cosa De otro flow Si, porque acuérdense Que Barahona Es la tierra del larimal Entonces hay muchas piedrecitas Como azules Pero no se la pueden llevar Yo creo que eso está prohibido Vamos a saludarlos muchachos Y ustedes Aquí está mi tío Dime tío Que te pareció Dime que estamos hablando De la playa Que te pareció De la playa Está muy bonito Todo aquí Ojalá se desarrolle rápido Barahona Que le metan mano Este video Vamos a tratar De que llegue A mucha gente Pero dime De la playa Lindísimo Increíble Cuando usted salga Con piedra En vez de arena Piedra limpiecita Ambas Estos colores Lindísimos Que masajean A las 12 de la noche Larimar 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 Dime Evi No oye Esto es una vista increíble Para acá Ya tenemos La máquina A todo tal Dime Francelina Dime Francelina Todo hermoso 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 ¿Y Alan hermoso? Hermoso soy yo Claro Dime que invitó Aquí pasándola Levantándola al amanecer Y viendo la playa Con el sol Este señor Nos invita para la playa Anoche Y después nos quiso entrar Dime ¿Cuál es el plan? La venta que yo voy a hacer mañana Te vas a meter preso ahí A mi Ya le encontré la playa Es que hay una playa Esa de Larimar Así como Oye Prenda Literalmente Prenda Flotando así En el agua Salen así De mal fue Y cuando vas bajando Tú la ves ¿Cuántas piedras Tú trajiste? No Yo traje como 500 Pero las regalé Yo traje los bolsillos llenos Eso es lindo Es arena Aquí hay uno Nos comiendo Dime hermano ¿En qué te ha parecido el lugar? De Nueva York De Nueva York Aquí está Jaltándose El Ariel Bueno Ya ustedes saben Muchas Muchas opiniones Y todas son buenas Es porque Barahona Es una cosa linda Y también ¿Qué pasa? Barahona Tiene algo especial Y es que Es una parte de playa ¿Verdad? Es playero Pero Hay mucha naturaleza Bien verde Bien verde Que usualmente La playa No son así Es decir Que esto es algo especial Ahora vamos A bajar ese motor De ahí Y nos vamos Para playa Los patos Ya con la experiencia Que tengo De ciento y pico De videos Subido a YouTube Me he dado cuenta Que nunca Las cosas salen perfectas Siempre hay Algo Que sale mal Siempre hay algo Que sale mal Pero Es una razón Para uno Desanimarse Porque uno Tiene que seguir Esforzándose más Para que la cosa Quede mejor Y acortando Esos Esos Percances Esta vaina Tiene problemas Ahora Pero Lo vamos a resolver Sea como sea Y seguimos la gozadera Como que no ha pasado nada Porque tenemos Las risas Nítidas Vamos a entrar a esa vaina Y seguimos con el camino Increíble Siempre pasa algo Pero Nadie dijo Que iba a ser fácil Nadie dijo Que iba a ser fácil Yo siempre busco Mucho la perfección En muchas cosas Entonces buscando eso Pueden salir Algunos inconvenientes Ahí que uno No está esperando Es de trailer ¿Verdad? Tiene una tapa Que se abre Yo ahora lo choqué En esa mata Porque ¿Qué pasó? Fue la rapidez Porque nosotros Estamos haciendo Ese trailer rápido Quien hizo ese trailer Es el mejor del mundo Ese tipo La botó Ahí Eso está perfecto Lo que le pasó Fue algo sencillo Fue un tornillo Que no se le puso Un punto de soldadura Quizás por la rapidez Por la tacadera De nosotros Para hacer el trabajo Pero eso está perfecto Está totalmente perfecto Y es mejor el trailer Que yo he podido tener En mi vida El tamaño Peso Como se usa Y todo Ya lo que vamos a hacer Es que no vamos a poder Montar el motor Así Tan bacano Como lo estamos subiendo Al principio Que era prendido Porque No le vamos a sacar Mal la tapa Hasta que no arreglemos Este tornillo Y tenemos que hacerlo Allá en Jarabacoa Pues nada Yo lo que quiero Es que por favor Jehová Pómalo mucho y más fácil Porque Todo el tiempo Estamos Con una inconveniencia ¿Tú me entiendes? Viene el review Este es mi review Esta es Villa Palmeras Esta casa que está aquí Mire Le voy a decir la verdad Yo soy Yo no soy de edad Más review Porque Yo soy una persona Que valoro Lo bueno Esta villa Es espectacular Es una cosa increíble El patio Los cocos Todas esas matas Por eso se llama La palmera Creo que la palmera Lo que hay es que esto está lindísimo Mucho espacio Es chula Pero hay un problema Y el problema Es de plagas Hay muchas plagas Hay una cosa A otro nivel Ustedes no se lo pueden imaginar Si pueden retarla La van a disfrutar Y todo Pero tienen que tener en cuenta Que va a haber muchas plagas En el día Muchas moscas En la noche Muchísimo mosquito Pero a un nivel Dios Una cosa Extravagante Es decir Se las recomiendo En el sentido De la playa Que es hermosa Está ahí mismito La orilla De la calle Es espectacular La villa Es espectacular Pero tiene un problema De plagas Mucha agua Todo bien Todo bien Pero plaga Por niveles Inconcebibles Una cosa Fuera de serie Un nivel Dios Un nivel Dios Una cosa Que usted lo ve Y dice Wow No pensaba Que esto existía Demasiada plaga Pero El lugar La casa Todo Hermoso Así que Esta decisión De ustedes Bueno Ya nos vamos Para playa Los patos 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 Y ahí estamos en la zona Y así Ya no es que querido Estamos en un parabona Paseando Lo que siempre yo quiero hacer Wow, wow, querido Mira Vamos a ver la policía aquí Vamos a ver casi la policía Que no me trata de molestar Saludos a ellos Hay que estar frío Por aquí Tengo que seguir Vamos a ver si hay GPS Tengo que saber Tengo que meterme por allí o por allá Vale, tengo aquí A chequear el jipi jipi Ok, tengo que coger para arriba Para allá No sé si se ve ahí Pero tengo que coger para allá arriba Seguimos por ahí Oye, me siento feliz Es una cosa que me da una satisfacción Yo andar aquí en este motor Eso es el final Viene allá Vamos a ver Me siento bien Me siento bien feliz Estar aquí en la tierra Es una tienda tan hermosa 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 Oye, no suscríbete a mi canal Que tengo una tienda tan hermosa Oye, que tengo una mala Oye, que tengo aquí Y aquí Y aquí Con nada en arriba Todo lo que me paso a hacer Todo lo que me paso a hacer Todo lo que me paso a hacer ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias de baratuna ¡Oh, Dios mío! ¡Qué culería! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Woo! ¡Vamos! ¡Oh, Dios mío! ¡Let's go! ¡Woo! 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 ¡Hey, Freedade! ¡Woo! 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 ¡Qué le ren burden! ¡Qué le ren Tenin! ¡Ay,佬! yo hasta el paso me voy a ir por esta parte tengo que irme a paso usted está viendo esto? usted está viendo esto? oye, Barahona, mi respeto voy a explotar este turismo aquí ya mientras más minutos paso aquí más tiempo quiero estar es decir que ya ustedes saben mira, 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 estoy más ahí vamos a llegar vamos a llegar vamos a llegar imagina ah, mi llora es mi llora ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Mira qué malecón! ¡Mira qué malecón! ¡Mira qué malecón! ¡Mira qué belleza! ¡Wow! ¡Oye, oye! hay que dejarse de bailar, esa playa está linda me van a agarrar una mariposa pero no he podido no puedo no puedo millones de mariposas millones de mariposas ay que despecho ahora sí, ahora sí ahora sí los patos los patos los patos los patos los patos los patos ahora sí estamos hablando casi me pasa la belleza no 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 No, 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 Gracias por ver el video.